hola amiguitos cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar cómo colocar un protector de pantalla en tu ventana de escritorio no para esto lo primero que tenemos que hacer es darle un clic derecho en un lugar vacío de windows luego darle aquí en personalizar y como ven ustedes aquí no hay nada me sale el símbolo de vacío no le doy protector de pantalla y acá sale que no tengo ninguno entonces lo que yo puedo buscar aquí tengo varias opciones burbuja este protector de pantalla es activo cuando tu computadora está inactiva o sea tú no lo utilizas automáticamente va a aparecer eso ven ustedes está saliendo burbujas tenemos otro modelo cintas que vienen a salir como rayitas de colores no tenemos otro que es formas de figuras que esto pareciera que hay una linterna una luz del fondo que alumbra no música pasará aún unos rayos por decirlo así luego tenemos fotografía tú puedes colocar la fotografía tuya uno o la de tu amigo o la de tu primo la de la familia no puedes colocar y esto va a cambiar cada tenemos texto en 3d y aquí lo que puedes hacer como ven ustedes sale windows 7 yo quiero cambiar quiero colocar el nombre mío yo voy a poner aquí Víctor Hugo y le doy aceptar y ahí está ok y lugar vacío no acá tengo lugar vacío nada solamente va a salir ok ok espero que te haya servido este vídeo tutorial recuerda que este canal está elaborado está hecho solamente y exclusivamente para todos los chicos o chicas que quieran aprender a utilizar de lo básico a lo avanzado no te olvides suscribirte al canal nos vemos hasta el próximo vídeo recuerda que el conocimiento se debe enseñar nos vemos cuídate nos vemos muertos nos vemos al próximo vídeo y bueno y bueno y bueno y y bueno y bueno Gracias.